...y también nos ayudan a concretar esos conceptos abstractos en el desarrollo de competencia. Veamos en todo lo que son los tutoriales, los laboratorios virtuales, los simuladores, la creación de mapas y computacionales. Entonces realmente nos ayudan a que concretemos toda esa cantidad de ideas que muchas veces en nuestro cerebro a veces es muy difícil nosotros trabajarlas a través de todos estos sistemas, nos ayudan a ir llevando de una manera muy concreta y muy rápida expresiones de ideas que realmente nos ayuden a transmitirla de una manera muy concreta. Herramientas como medios de comunicación y de socialización, pues todo lo que son nuestras redes telemáticas, que sobre ellas se construyen las redes sociales, el internet, los foros, el correo electrónico, en fin, realmente son toda una serie de elementos que si realmente no le damos un estilo, una forma y un valor para poder transferir nuestros conocimientos, pues quedan más allá de esas funciones, sin embargo, pues nos lleva a usar todas estas características y ventajas que nos ofrecen. Como herramienta también para desarrollar la capacidad de resolución de problemas a través del trabajo colaborativo, cuando en el inicio del siglo pasado y en los siglos mediados teníamos esta capacidad de poder colaborar a distancia con elementos totales, con una diversidad cultural y de diversidad de ver y enfocar los problemas y tratar de encontrar respuestas y soluciones a ellos. Creo que estas funciones son tan importantes, primordiales, que realmente nos obligan a pensar que existen, que están ahí y que tenemos que entrar en este proceso de integrarlas al sistema educativo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, donde tomé como título lo que yo les acabo de mencionar, ¿cómo es esa integración de las tecnologías al sistema educativo? Bueno, aquí en esta diapositiva, pongo aspectos que son importantes y que creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para realizar todo un proceso de integración. Primero, hay que tomar en cuenta los procesos pedagógicos. Creo que es un puntal muy importante cuando nosotros decidimos buscar las tecnologías en este aspecto curricular, en un modelo educativo de una institución. Hay que ver qué procesos pedagógicos son los que se van a llevar a cabo. Y también tomarlas en cuenta que es una vía para elevar la productividad y competitividad. Aquí hablemos del sector educativo, ya que Alcine tiene dentro de sus funciones el no nada más visualizar la institución de educación superior, sino los diferentes niveles que conforman nuestro sistema educativo nacional y por lo tanto visualizamos las tecnologías como una vía para lograr la productividad y la competitividad del sistema educativo que necesita. Por lo tanto, bueno, esta vía nos lleva a pensar en que las tecnologías, al integrarlas, deben de desarrollarse como una parte de la cultura de producción y institución de información y control. Cuando las integramos debemos de pensar que son las herramientas en las que, además de colocarlas y de elevar esa productividad, debemos de generar una cultura en todos los actores que sean trabajadores del conocimiento, que puedan producir y además difundir lo que hacen. Por lo tanto, bueno, pensar en una plataforma de tecnologías, pero también en su conectividad, que nos permita generar vías, caminos amplios, por lo que los estudiantes, profesores y gestores puedan accesar de una manera muy rápida a todo el complejo universal de información y conocimientos realmente que intervienen en el proceso educativo de una institución. Y por otro lado, muy importante, una vez que las entregas, una vez que las desconeste carácter, que reconoce los procesos educativos, tienes que tener un marco regulatorio, tanto institucional, pero que se derive también de un marco nacional. Si realmente nosotros pensamos de manera primaria como se hizo y como creo que fue lógico en ese proceso muchas veces inductivo que sucede cuando iniciamos los procesos innovadores, que primero se inician de lo local y nunca tenemos esa visión global y se construye en ese proceso vaya de ir de pequeño a lo más complejo. Cuando queremos nosotros colaborar, interoperar e intercambiar, ya no podemos, porque nuestros marcos regulatorios se convirtieron en cuellos de botella que no nos permiten esa transferencia. Por lo tanto, creo que es importante pensar primero en un marco regulatorio nacional que se pueda construir por un consenso de esos marcos regulatorios locales en políticas, normas, estándares y patrones en tecnología que realmente hagan que ese proceso de integración sea efectivo, sea seguro y la de una realidad para todos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, denominada escenarios competentes para el aprendizaje en línea. Bueno, esta es una palabra que ahorita está acuñado, o más que nada un concepto, que está por el siguiente. Realmente cuando se integran estas tecnologías con todas sus variables, podemos nosotros mencionar que estamos hablando de escenarios competentes para el aprendizaje en línea. Aquí se hace una diferencia en el que la propuesta del CINEM no abarca aprendizaje o educación a distancia como tal, sino que sí las toma en cuenta, pero sin embargo, tu visión a largo plazo va al aprendizaje en línea basada en tecnología. Por lo tanto, hablamos de esto, que son escenarios competentes para este aprendizaje que su día de camino son las tecnologías. Y se toma en cuenta, bueno, el modelo, un modelo realmente propuesto para las instituciones tiene que concretarse en un modelo educativo, en un modelo tecnológico, en un modelo administrativo y un modelo gestor que es un modelo operativo. Por eso, se convierte en un metamodelo, o mejor decir, un sistema educativo institucional que contemple estos tipos de modelos. Y que también estos modelos se basen en el método científico, y no porque sea un modelo que nada más esté, vaya dedicado, sea exclusivo en laboratorios experimentales, sino que realmente el modelo científico en el contexto general, donde realmente es desde la observación, las pruebas piloto, las evidencias y realmente las modificaciones, aceptaciones de hipótesis cuando nosotros integramos las tecnologías a un modelo educativo. Realmente creo que el método científico existe desde que el hombre está en el planeta, se ha complejizado con las técnicas, con los nombres que hemos ido apuñando, pero creo que el método científico es algo que debe de estar en realidad y también en nuestras instituciones, como una base para desarrollar todos los procesos formativos. Y teorías que realmente deben de basarse, y deben ser el marco para este tipo de escenarios, la teoría del sistema, la teoría de redes, teorías autoreferenciales y teorías de la autopoyesis que nos permiten realmente como escenarios estarnos adaptando a todas, vaya, las situaciones de evolución que se vayan dando a medida que la ciencia vaya avanzando, tanto en, por ejemplo, en la ciencia de comprender cómo es la biología del aprendizaje, las neurociencias, la pedagogía, la psicología, la comunicación, las tecnologías y nos permite haciendo escenarios llamados y que a veces, bueno, se nos complejiza un poco al mencionarlo, que son escenarios de la quinta dimensión que realmente representan escenarios que se van adaptando y van cambiando de formas y de actores que realmente se están presentando en un horizonte realmente de evolución. Y a esto nosotros lo llamamos que las instituciones entran en una etapa de madurez y esa etapa de madurez consiste en que una institución va desarrollando y consolidando su estructura en la tecnología de información y comunicación que le permita fortalecer a sus capacidades humanas con ese tejido social rico que conforma las instituciones educativas y que le permitan mejorar la gestión y eficiencia prácticamente de sus procesos educativos. Con todo esto, si pasamos a la siguiente diapositiva denominada visión del modelo del CIME, pues aquí se presenta un referente que nosotros pues ya queremos compartir en que el CIME a través de este modelo consigue al sistema educativo nacional como una organización, una organización compleja formada por elementos, factores y variables que interactúan y que tienen que propiciar una adaptación rápida. O sea, no tenemos que esperar años de evolución, sino una adaptación rápida al contexto cambiante, con acciones integrales que nos permitan la gestión del conocimiento, la gestión del aprendizaje y la autoformación de la vida. Son elementos importantes que a medida que nosotros vamos proponiendo tenemos realmente que tomarlas en cuenta para realmente cumplir con este gráfico que está en la siguiente diapositiva denominada integración de la tecnología modelo. Ahí vemos un triángulo donde realmente vemos la organización, los diferentes actores y los procesos educativos que pusimos con las diferentes letras los distintos procesos que pasan, las distintas variables y elementos de tal manera que las flechas bidireccionales nos indican que hay una interrelación y toda la institución por todo el proceso educativo representado en este triángulo de tal manera que uno se mueve y va a interactuar sobre los otros. No es posible incorporar tecnología sin que no pensemos en cómo es que va esta figura geométrica y por ende va a cambiar todos los procesos y va a impactar sobre los diversos factores. Entonces, es este gráfico que nos permite ir cambiando los elementos y hacer predicción. Un modelo, lo importante de definir un modelo es su carácter predictivo que nos permite observar la problemática que se va a presentar, las posibles soluciones con que los vamos a resolver y si realmente es la estructura que nosotros queremos realmente llegar hacia una determinada corte de tiempo de nuestro sistema educativo. Pasamos a la siguiente, por favor. Diapositiva denominada factores. Bueno, en esta diapositiva que realmente a lo mejor se complica un poco visualizarla, ¿verdad? Porque traté de enfocar lo más que se pudiera y tomar en cuenta todos los elementos. Bueno, ¿qué factores debemos hablar? Hay que hablar de la ecología del aprendizaje y del conocimiento dentro de este modelo. Para que nosotros lo pudiéramos definir, tuvimos que tomar en cuenta qué estructura del conocimiento deberíamos de proveer a través de este modelo. ¿Qué espacios debería de haber para poder hacer realidad esta generación del conocimiento? También, ¿cómo es el aprendizaje de la organización? ¿Qué espacios sociales teníamos que dar realmente y los tipos de aprendizaje que se van a dar dentro de una organización que nosotros concebimos como el sistema educativo nacional donde se contempla la educación a distancia no como modalidad, sino como una trayectoria segura que no tiene el término de modalidad, pero que es una vía reconocida y que el estudiante puede elegir sin que tenga que existir ninguna diferencia con el sistema educativo reconocido en el país. Por lo tanto, en la estructura, nosotros hablamos que realmente estas estructuras del conocimiento tengan que respetar un sistema no estructurado, no tiene que estructurar el estudiante, un sistema rico en herramientas productoras, un sistema consistente en el tiempo que permite estarse evolucionando, confiable, que sea lógico y simple para quienes lo usen, un sistema descentralizado, prácticamente creado por instituciones que creen en ellas y que cada una de ellas lo apuesta y lo usan de manera confiable, y un sistema con alta tolerancia que esté constantemente experimentando y a pruebas de falla. Con espacios para generar el conocimiento y que le permitan a sus actores encontrarse y que realmente coloque de manera horizontal a expertos o principiantes, espacios que permitan la expresión de los individuos, espacios para el debate y el diálogo, espacios para buscar el conocimiento realmente que le permitan catalogarlo y que sea de manera muy rápida a su encuentro, espacios para aprender de forma estructurada y no estructurada, espacios para madurar ideas, y vemos ahí cómo en un cuadro todos estos espacios deben de estar soportados por entornos formales, por redes, cosas tanto propiamente de la institución como redes personales y con complejidades sexuales de otras instituciones. Por lo tanto, todos estos aspectos buscan y deben de lograr que la organización sea una institución que aprende y que continuamente está logrando que ese aprendizaje sea dinámico y que realmente lo lleve a espacios de construcción social y que tomen en cuenta aquellos aprendizajes que yo estoy marcando en el cuadro que está al lado izquierdo de ustedes que habla de los distintos aprendizajes. Pasamos a la siguiente, por favor, denominado características. Con estas características el modelo educativo o el modelo, perdón, de integración de tecnologías que está proponiendo el CINEM pues nos habla de un sistema complejo, muy complejo, pero que tiene ese carácter de adaptarse al modelo educativo que propone la institución. ¿Por qué? Porque contempla estas características. Son sistemas abiertos formados por componentes que permiten interactuar y que permiten interoperar entre ellos con comportamientos no lineales de tal manera que permiten adaptarse a todas las características o necesidades institucionales y personales. Son sistemas complejos, sistemas con desarrollo espontáneo de patrones que van surgiendo, realmente sistemas que se van organizando a sí mismos, sistemas realmente que se pueden analizar y nos pueden brindar numerales de incidencias de diferentes perspectivas, también sistemas imprevisibles porque no sabemos cómo se van a comportar y eso permite que la institución realmente tenga que tener expertos que les permita tener esa visión de perspectiva e ir llevando grados de incidencia y porcentajes de fallos también que les permita realmente estar en minutos realmente dando opciones. Sistemas sensibles y sistemas que realmente van creciendo y van haciéndose realmente de calidad a medida que se van a pintar. Si pasamos a la siguiente bueno con esto con este modelo pues tenemos que ver un ecosistema del escenario donde se va a aplicar y por lo tanto concebimos a estos escenarios educativos como un entorno que tiene que permitir un aprendizaje adaptativo, dinámico, responsable como una instancia educativa que permite realmente al individuo formar su propio espacio educativo que lo estruture que sea diversa y que consigue al individuo como alguien no estático sino que genera conocimiento como tal. Por lo tanto hablamos de estos cuatro puntos que yo ya los había mencionado anteriormente como características de este ecosistema como un entorno formal con elementos de red cognitiva interna con comunidades virtuales con un entorno de aprendizaje formal. Si me permiten bueno daré una breve descripción de cada uno de estos elementos. El entorno formal de aprendizaje lo constituye todos aquellos cursos que son formales que aparentemente nosotros los llamamos como convencionales con las lecturas preestablecidas con un profesor controlador de actividades que realmente este entorno proporciona información ya estructurada ya sistematizada y que va a permitir la construcción de conocimiento básico de cada disciplina. No quiere decir que no sea malo sino que tiene que existir para asegurar la adquisición del conocimiento que no va a variar ya prácticamente en aquellas disciplinas y que son el tronco básico para una profesión. Pero también debe de existir una red cognitiva interna y este está conformado por un espacio que le permite a los individuos reflexionar razonar de las experiencias propias que él mismo va desarrollando durante su proceso formativo. Este espacio con estos instrumentos debe permitir que este conocimiento se interiorice esta información perdón se interiorice en el individuo lo aplique y genere conocimiento y realmente logre ese aprendizaje tácito implícito en el individuo y que a partir de este bueno pueda surgir la creatividad y la innovación y pueda producir conocimiento. Realmente iniciamos en la siguiente con el ecosistema otros elementos del ecosistema en la siguiente por favor en continuidad de la anterior las comunidades virtuales una vez que el individuo generó su conocimiento sobre este es un espacio que debe de estar para que explore para que interactúe para que transfiera toda aquella información que ella transformó y la transfiera con su experiencia y entonces transfiere conocimiento que en el individuo receptor se va a convertir en información y que una vez que la aplique él la va a transformar también en un conocimiento explícito. por lo tanto en estas comunidades virtuales no es lo convencional es el aprendizaje informal donde cada individuo se vuelve en el propio gestor y la herramienta lo apoya para que él te le dice qué es lo que realmente va a compartir con los otros. Por lo tanto estos espacios o estos elementos responden al interés personal y al desempeño realmente de personas de alta motilidad y nosotros vemos en las encuestas estos espacios son los que más gustan porque por mí tiene al individuo expresarse y realmente relacionarse con nosotros. Bueno, de manera importante deben de existir una red personal de aprendizajes que son los espacios donde cada individuo va lo colocando con su portafolio donde él coloca sus necesidades personales los enlaces el material educativo que más le gustó pero está acorde a su estilo a sus inteligencias múltiples y entonces el individuo va viendo cómo él va aprendiendo cuáles son sus capacidades metacognitivas cuáles son sus elementos para él solucionar la problemática que se va dando el sensor. Y aquí son elementos y son espacios donde el individuo lo potenciamos a lograr a tener un alto porcentaje de control de su propio aprendizaje. Pasamos por favor en la siguiente. Por lo tanto bueno aquí proponemos que este sistema de tecnologías que lo hemos llamado como un sistema integral de gestión de información y procesos educativos integrados por módulos decidimos que todo integración de tecnologías basados en un sistema como el modelo que nosotros estamos proponiendo debe completar como mínimo estos módulos de información gerencial un módulo para gestión de recursos humanos gestión de información administrativa y financiera planificación educativa referenciada análisis de información gestión de infraestructura y bienes información cartográfica módulos para el control de monitoreo y seguimiento de proyectos control para el registro de documentos de correspondencia y nos pasamos a la siguiente diapositiva de la gestión del proceso educativo la segunda que corresponde a este aspecto del modelo del CIGIPAI bueno también módulos para la planificación y evaluación de la gestión institucional módulos de evaluación del desempeño del mismo modelo y del proceso educativo módulos para gestionar de intranet comunicación para la coordinación de agendas electrónicas módulos para la automatización de procesos y grupos de trabajo bibliotecas digitales y gestión de documentos procesos educativos LMS control de desempeño de actores portafuelos electrónicos rublas electrónicas en fin y un portal integrador tan simple y tan sencillo que le permite al individuo ser muy invitado en su navegación bueno aquí lo presentamos en un dibujo en la siguiente diapositiva también denominada el ecosistema del escenario vemos bueno como en azul está un espacio donde son los recursos en un sistema pues ahí en naranja son todas las actividades que deberían de estar en un color de rosito un componente de actores en un verdecito mucho más claro abajo las estrategias en otra la parte de tecnología y ahí en la parte del modelo de comunicación y en los recursos bueno ahí se ven los diferentes espacios desde el espacio personal todos digitales hasta arriba que son los espacios sociales donde van desde los puros datos y vamos partimos en el cuadrante azul este azul pues marino verdad que va desde el espacio desde los datos como se capta como se forma y cómo se genera el conocimiento en correlación con las actividades de cómo actividades para capturar actividades para catalogar asimilar aprender conocer compartir a aplicar y va generando estos bucles de tal manera que los recursos se van complejizando lo mismo que actividades donde las actividades más simples son las estructuradas y debemos de llevar al individuo actividades no estructuradas que no quiere decir que por ser no convencionales no tengan que ser conocidas en un proceso educativo y bueno todos los actores que pueden participar desde arriba de individuos que son trabajadores del conocimiento y que son nuestros alumnos nuestros profesores los gestores del conocimiento hasta involucrar a organizaciones y comunidades que no están dentro del ámbito educativo pero que están en ese en ese internet y que al ser institucionalizadas y reconocidas como nosotros las reconocemos como escenarios competentes para que nuestros alumnos en este proceso de instancia puedan desarrollar competencias para poder realmente enriquecer nuestra oferta y nuestros servicios educativos las extras entonces dividir si vemos de arriba abajo de abajo arriba y realmente que nos permitan entre estos actores realmente entrar en una negociación desde sistemas que son realmente cerrados que van desde el usuario su necesidad hasta llegar prácticamente a sistemas distribuidos de acuerdo a las necesidades y general realmente esto se integra por un modelo de comunicación que va desde el espacio físico con nuestros servidores con redes en espejo servidores que nos permitan desde desarrollar publicar y hasta compartir para realmente asegurar que cuando lleguen realmente a la computadora a la computadora del individuo realmente estemos llegando con todos estos elementos que realmente conseguimos como espacios de comunicación social espacios de bataló y espacios cognitivos y estos procesos a la larga nos tienen que llevar a procesos si vemos complejos es cierto adaptativos pero realmente que nos reflejan procesos de innovación distribuidos de manera permanente si vemos bueno la esta flecha bidireccional que estamos poniendo al costado de la derecha nos habla de una propuesta que tiene el Cine de que para poder lograr esto toda institución es muy complejo muy caro muy difícil no digo imposible pero si a largo plazo poder desarrollar un sistema aquí realmente es una labor titánica y para poder lograr en la brevedad del tiempo del espacio y con los elementos que ahorita nuestro país tiene no hay de otra hay que conformar un entorno federado donde en una en una vaya en un enlace en un común de confiar en el otro de confianza que el otro es capaz de desarrollarla colocamos estos elementos que realmente elementos y herramientas que nos permita ponerlos en este espacio y nos permita compartirlo y realmente modificarlos y ponerlos en la mesa de todos para que realmente podamos lograr en oferta a este sistema educativo nacional una gran vía que realmente le permita llegar a tener un sistema educativo de calidad donde no importa la raza ni el color ni el tipo llamémoslo así de vía trayectoria modalidad por la que el individuo quiera transitar si pasamos la siguiente bueno con la que quisiera yo terminar es que con esta visión con este modelo que se prueba se crea el sistema de integración de gestión de información y progresión quiere decir que en chiquito ya lo fuimos probando lo estamos probando y no es una falacia ni es un sueño guajiro el que estamos proponiendo en que realmente debemos conformar un entorno federado para desarrollar sistemas de este tipo que nos permitan en la brevedad del tiempo lograr que todas nuestras instituciones cuenten con un modelo de integración de tecnología basados en una propuesta nacional con normas regulatorias para su aplicación aterrizar al entorno de cada una y que nos permita estar colaborando y estar realmente transidiendo nuestros conocimientos nuestras experiencias para que los indígenas puedan transitar de ellos creo que no hay yo ni nomás que generar un modelo así y el cine bueno lo pone sobre la mesa no decimos que es el adecuado no decimos que es el mejor pero creo que ahorita es el que tenemos y es el que tenemos que analizar y experimentar para poder lograr un modelo que sea de todos y que lo conformemos entre todos bueno en la última diapositiva pues doy las gracias y doy el el espacio el ejemplo que tenemos en la web donde ustedes pueden mejorar el sistema y el correo electrónico de su servidora donde pueden pues compartir esperan sus comentarios y denunciar de ellos buenos días doctora López me hizo gracias que hablan al señor Partido y también a la escuela pero en su cuadro último no fui y mi preocupación siempre ha sido la participación de los estudiantes aquí en tal que le he estudiado en la escuela en ese cuadro último no vi involucrada la formación que había dirigida la estrategia de los niveles todos en el genere ¿se tiene confrontado eso? ¿cómo cómo involucrar a los estudiantes por ejemplo o sólo le agradezco un sueño o un sueño de que la web está grande o pronto haya un esfuerzo o un colaborativo para lo mismo como todos y bueno voy a tratar de contar la pregunta de lo que tiene múltiples respuestas en la diapositiva del entorno federado del ecosistema hay actores y dentro de esos actores están los estudiantes y dentro de las herramientas de este modelo que debe tener en ese modelo que proponemos de estadísticas de incidencias los estudiantes aportan desde comentarios desde solicitudes que van midiendo realmente las herramientas en sus niveles de fallo que más se necesita el estudiante tanto como el profesor son elementos o actores no quisiera yo reducirlo a elementos que realmente son los que hacen el enriquecimiento de estos sistemas y aportan entonces y a medida también inclusive que este tipo de sistemas se van haciendo cada vez más autoadministrables el individuo puede lograr hacer las herramientas propias a su estilo darle su propia personalidad entonces por eso lo mencionaba es algo muy complejo y es importante que cuando los estudiantes ingresan a los sistemas educativos a distancia o los modelos institucionales ellos tengan que contemplar la participación del alumno y su opinión realmente para poder lograr sistemas adaptables a sus necesidades el CINES no hace una oferta educativa él no 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 oferta nosotros no tenemos estudiantes somos una instancia donde nuestros elementos a servicio a los que nosotros tenemos que servir son las instituciones educativas las organizaciones inclusive la misma Secretaría de Educación generamos políticas generamos los modelos como este modelo de propuestas de tecnología que realmente pues lo que hacemos es visualizar pero si recibimos opiniones y encuestas de todos los actores que participan en un proceso formativo a distancia y que nos permiten generar el gasto puente no sé si o si según esto no es que querés no es no es cariño bueno pues muchas gracias doctora preguntamos por este abrazo por este abrazo muchísimas gracias y espero que los son fundamentales la necesidad la necesidad y la necesidad de la necesidad de la necesidad Gracias.